Controvertido, Valerot sube polémico vídeo bailando con una voluptuosa mujer en Miami La bailarina se encuentra en Miami Beach, durante estas fiestas patrias y en su Instagram muestra sus aventuras en el extranjero Valentina Roth se encuentra disfrutando de las fiestas patrias, pero fuera de Chile, ya que está disfrutando de Miami Beach en un lujoso hotel De hecho, Roth ha mostrado todo su viaje a través de su Instagram, donde sale con varias amigas que al parecer se hizo en el lugar Por lo que más sorprendió a sus más de 600 mil seguidores, fue el video que subió bailando al estilo, twerk junto a una voluptuosa mujer en un bar La bailarina Roth respondió a todos los que le critican con sensual fotografía, el video fue compañado con el siguiente comentario de Vale, tranqui en Miami Siempre a mi manera al que le gusta bien y al que no ya saben por donde me los paso jajaj Roscos se entienden parise o, yo pensaba que habeas moderado, se jescalquier cosa para estar vigente Mientras que otros defendieran su publicación diciendo, bien por ella, lo que puede puede Aquí te dejamos el video para ver que te parís a, view this post on Instagram Tranqui en Miami Siempre a mi manera al que le gusta bien y al que no ya saben por donde me los paso jajaj Face with tears of joy